Aquí en un espacio de lo más divertido de Código Fama y bueno, Televisa Espectáculos nos trajo a una invitada muy especial. A ver, es Dana Paola y le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Cómo estás, Dana? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, ¿cómo te sientes de estar aquí en Código Fama? Pues yo, aparte de que me siento muy contenta, me siento muy emocionada y un poco nerviosa. ¿Pero por qué nerviosa, Dana? Porque nunca había conocido la casa de Código Fama y pues, se ve muy bonita. ¿Y qué te imaginas que puedas encontrar ahí adentro? Pues, salones de canto, de baile, recámaras. A ver, ¿tú qué podrías aconsejarles a los niños de Código Fama que, bueno, quieren ser prácticamente como tú? Porque me gusta mucho, por ejemplo, a mí la niña de la mochila azul. Yo he escuchado que hablan mucho de las telenovelas y todo. ¿Tú qué consejo les darías si quieren seguir dentro de este medio? Pues, aparte de la disciplina, que le hagan muchas cosas a sus maestros y quieren ser artistas y que le echen muchas ganas. ¿Cómo empezaste tu carrera? Bueno, yo le empecé a los cuatro años en Plaza Sésamo. Y, bueno, pues yo ahí jugaba, a veces no quería salir en las tomas. Mi hermana era la que más salía, se metió conmigo. Mi hermana era la que más salía. Yo a veces que sí me quería meter en una y que no, y que sí y que no. Después me llamaron para la novela de Rayita de Luz, que fue de Rosy. Que fue con Alejandra Speicher. Bueno, muchos más. Y después me llamaron para la novela de María Belén, que fui mi protagónico, que estuvimos con papá. Después vivían los niños, con Nicandro Díaz, que es el personaje de Estrella. Era una niña paralítica y después Camino. Este, y los niños de Pocas Pulgas, que fui el personaje de Annie, que fue con papá también. Y después a mí la niña de la mochila, solo con Rubén Dalí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo cantan? ¿O quién te gusta más? ¿Quién te gusta menos? Cantan padrísimo todos. Todos me gustan cómo cantan. Se ven muy buena onda y les doy un chorro de suerte. Mira, te voy a decir una cosa. Los niños son, aparte, que son muy buenos cantantes. Félix también les da muy buenas coreografías. Están muy padres y he visto que a veces se can y todo eso, pero es bueno. Oye, ¿y te hubiera gustado estar en Código Fama a ti? Sí, si te hubieran puesto desde que yo era chiquita, desde que empecé mi carrera, me hubiera encantado. Pues muchas gracias, Dana. Vamos a estar en contacto, vamos a ver lo que vas a hacer ahí adentro con los niños. Y bueno, pues muchas gracias a Televisa Espectáculos y a lo más divertido de Código Fama. Y bueno, pues no se lo pierdan. Sigan viendo. Adiós.